Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¿Qué pasa? ¿Quiénes fuimos a la montaña? ¿Quiénes fuimos a la montaña? ¿Quiénes fuimos a la montaña? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Podemos la montaña automatasilen este proyecto. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Me asumir y desp argue. ¿Qué pasa ahora? Espera plant- buildup nasta pollution, ¿Qué pasa cuando el mundo se deje occasions por ponerno unos días? Gracias por ver el video.